Y a toda la gente de Univision.com, les mando muchos besos, muchos abrazos, bendiciones y lo mejor para ustedes. Saludos. Esto es el rol. A ver, platícanos. A la hora de ligar, ¿eres quesador o presa? No, hay que ser ligador, pero también hay que dejarte, pues hay que dejar también que la persona te ligue, ¿no? Es como parte fundamental y bonito que sean las dos cosas. Con las chicas de carne y hueso, ¿qué prefieres? ¿Más carne o más hueso? Carnita. Poquita. ¿Es cierto que las rubias son más divertidas o las morenas? No lo sé, yo creo que las dos tienen su encanto. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te halagan? Los ojos. ¿Cuál es la propuesta más atrevida que has recibido? Híjole, pues mira, ya hoy en día las mujeres son muy atrevidas, entonces no recuerdo si una en especial, pero sí creo que las mujeres son más atrevidas ya que los hombres. Y bueno, hablando de esto, ¿alguna vez has enviado alguna foto picante a alguien que te hayan pedido o así? Claro, claro, a mi pareja. ¿Cómo duerme José Ron? Con mi pijama, con mi pijama. Mi casa es muy fría y siempre me pongo bien tapado, mis cobertores y bien calientito. Si fueras un postre, ¿cuál serías y cómo te gustaría que te comieran? Uy, no sé cómo se llama ese que es pastel con helado. No sé cómo se llama, yo creo que ese. Y despacito, ¿no? Poco a poquito. ¿Has tenido alguna vez algún rival en el amor que sea famoso? No. Y bueno, ¿cuál es tu platillo favorito, José? La comida mexicana me encanta. Me fascinan las enchiladas, los sopes, el pescado, las pastas, eso también. Que tengas comida mexicana me gusta, pero bastante, ¿no? Los postres, yo soy fan de los postres también.